Bueno, en el caso del arte y la cultura, lo mismo, ¿cómo vamos a dejar sin becas a los creadores? Claro que no, si nos importa mucho el fomento a la cultura, a las artes, no somos conservadores, ¿quiénes le dan la espalda al arte y a la cultura? Históricamente. Bueno, entonces nada más vamos a buscar el mecanismo para que se entregue, además no podíamos expedir un decreto con excepciones, porque entonces ya no iba a tener ningún efecto, es todos los fideicomisos. Además, nos los pide la Ley de Austeridad Republicana, extinguir los fideicomisos, porque estamos hablando de miles de fideicomisos, de guardaditos por todos lados, sin control, sin supervisión. Entonces, todo ese dinero se recoge y va a Hacienda, y Hacienda con un criterio de darle prioridad a lo fundamental, a lo básico, pues sigue manteniendo los programas. Además, en el caso de las becas no se van a dejar de entregar, claro, pero es poner orden en el caos, la política es eso, entre otras cosas, poner orden en el caos que existía.